Por bailar un brinco he perdido, los novios que se llaman no se pina y no loco, porque cuando estaba dormido, no irían a escaparse a bailar los mocos, no tengo más remedio, no puedo protestar, pues si me amo, novio de Muala, bailar un poco también. El rock, el coco, lo baila con se pina y solo, el rock, el coco, lo baila con se pina y solo, el rock, el coco, lo baila con se pina y solo, el rock. ¡Dale, lo baila con un hueco, lo baila! ¡Dale, lo baila, lo baila con se pina! ¡No, no, mira, lo baila! ¡No, mira! ¡Vamos! ¡No, mira, mira! ¡He peut Leaf, Mario, Mario! ¡Vamos! ¡Papri means tí, vamos! ¡Sací, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!